Por enésima vez, habitantes de la colonia Infonavit Paquital, perteneciente al municipio de Cozoleacaque, Veracruz, bloquearon la entrada principal que conduce de Coatzacoalcos a Minatitlán. Debido a que ya son varios meses y la obra de construcción del boulevard no avanza, mientras que a ellos esta situación continúa afectándoles considerablemente sus vidas y con ello sus negocios que en la actualidad se mantienen cerrados. Estamos muy apenados por lo que estamos haciendo, pero realmente lo estamos haciendo porque ya estamos cansados de tanta tierra, los negocios estamos cerrados, tengo un negocio, está cerrado, todo lo que es de comida está cerrado, miren no venden nada. Ellos están en una silla sentados comiendo bien, mientras los pobres estamos sufriendo. Entonces es que nos voltea a mirar. Estos vecinos exigen que la obra se termine con calidad y no solo se realicen reparaciones, solo en la superficie, como las labores de bacheo que realizó el ayuntamiento de Minatitlán. Es así que como medida de depresión exigen a las autoridades correspondientes la atención para esta obra, especialmente la del gobernador del estado. Ya vino un representante de él y nos dijo que él sí nos va a seguir apoyando, pero pues en qué forma, porque no nos dio esperanza de que sea el concreto, que venga, que va a ser un bacheo nada más. Nosotros ya no queremos ese bacheo porque va a ser lo mismo, la carretera va a estar peor, desde enero estamos acá del 23 de enero. ¿Está parada? Está parada la obra. Se paró porque la SECON dijo que ya no va a hacer nada, porque no hay dinero, por eso está parado. Pues estamos esperando que ellos vengan ahorita, según ahorita... Para TBS Noticias, tvsureste.com